Salud amigos, salud con ustedes, y aquí está otra linda y hermosa creación musical y esto dice Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y mi patria Perú Ahora con otra cusquenita, un show Ya chaschay, ya chaschay, ya chakuna licha La dole que vivir para suerte no ita La dole que vivir para suerte no ita Malas, malas, malas Hacienda yo, pesca, coi, molina yo, pesca, coi Hacienda yo, pesca, coi, molina yo, pesca, coi Malas, 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 malas Y huaca, yo, escala, y daño, y daño, y arriesgo Con esta linda canción Llegamos a mi huacaño querido Jauca, Carroia, La bella Taramba Punữ, Perro del Pasco, Huánuco y Tingo Marilla ¡�a, allá vao! Tragochata más que tan pastas, tomar un niño Un cachavo y más que tan penza, humar un niño ¡Muévase así! ¡Muévase así! ¡Muévase así! ¡Esa vueltecita! ¡Yo quiero bailar con las chicas flash de tu corazón! ¡Rosita! ¡Rosmeri! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Sama el pajarito y ganchos, cariño tiene cara! ¡Sama el pajarito y ganchos, cariño tiene cara! ¡Tan jaman tentuk arey suata de keptane! ¡Sama el pajarito y ganchos, cariño tiene cara! ¡San jaman tentuk arey suata de keptane! ¡Vamos, Cusquellita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pero qué bonito! ¡Por eso me bailo! ¡Por eso me vacío! ¡Por eso me vacío! ¡Mira que están tocando los exclusivos! ¡Para tu corazoncito, mami! ¡Para! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Uy, uy, uy!